¡Hola, hola! Yo soy Mar, él es Santi y bienvenidos a un nuevo video. Santi es mi hermano y también tiene un canal en YouTube que se llama Wefere. Se los voy a dejar por aquí. Y por Instagram les preguntamos si querían que hiciéramos un preguntas y respuestas de hermanos. Y ya nos mandaron todas sus preguntitas, así que las vamos a contestar. ¿Te quieres preguntar o decir más? No, o sea, los dos tenemos un canal con más de 100.000 suscriptores y nunca habíamos hecho esto, así que no sabemos cómo proceder, pero pues va. Yo estoy muy nerviosa, pero bueno, vamos a verlo haciendo. ¿Y esto qué? ¡Ah, bueno, sí! Ok, para que fuera más interesante, lo voy a poner a bordar porque él nunca ha bordado. Entonces se nos hizo padre como estar haciendo algo más para que sea más dinámico. Está chistoso porque me dieron rosa, sin saber que me iba a poner esto rosa, creo que me conoce bien. Ni siquiera sé usar esto, o sea, ustedes que están aquí como su audiencia, saben qué onda con su canal y con para qué funcionan estas cosas y todo, pero yo la verdad no veo sus videos, entonces no sé. ¿No sabes nada de manualidades? Sí, soy un tronco, así que... Ok. Pues va. Bueno, lo abres así. Sí, se ve así, ¿está más claro? Y le quitas el de este. Ok. Y este lo pones en la boca de la mezcla. Ah, ok, o sea, así lo abres. No, 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 este va abajo. Sigue repitando. Estamos bien. Está feo. Ahora te has cogido un emoji. Él va a tener el logotipo de su canal y me va a escoger un emoji para que yo lo borde. Este. No, me voy a tardar años. Ah, la que acabas, está bien. Ya tenemos trazado el dibujito que vamos a hacer. Voy a empezar a leer las preguntas y a ver cuánto avanzamos. ¿Avanzas? Sí. Y regresa lo más pegadito que puedas. Ah, ok, ok, ya ya. Como si estuvieras colorando. Ok, ok. Vale. ¿Cuál fue su mayor travesura junto? Muchísimos nos preguntaron eso y... Ay, ninguna. Yo no me acuerdo de nada. Ah, sí, ¿no puedo seguir los sirios de tu canal? Pues estás solo, sí, sí puedes. Va a ser un tit muy largo. El reaccionamiento donde nosotros vivimos, desde chiquitos, como que es un lugar muy... con poca gente y así, como muy cerrado. Entonces, desde siempre podemos entrar a casa de los vecinos sin que se enojen, o sea, tenemos mucha libertad en el fraccionamiento. Entonces, yo creo que las únicas travesuras que hemos hecho es como meternos a casa de nuestros vecinos y robarles comida o cosas así, la verdad no... Que en realidad son nuestros tíos, entonces... Ajá, o sea, tampoco es como que sea tanta travesura, pero... Esto está muy difícil. Apenas hace uno... Como un mes y medio. Y un mes, ajá, cumplí mes con mi novia y le quería hacer como que una cena romántica y mi abuela tenía una botella de vino, entonces mi hermana se tuvo que meter de contrabando, como les dije, o sea, robar comida de nuestros vecinos. O sea, nuestra abuela es como tres casas aquí a la derecha, entonces ella se metió y me pasó por la ventana una botella de vino y ya, creo que es lo... La travesura, sí, sí es travesura, digo, robamos una botella de vino. Sí, es delito. ¿Son celosos o sobreprotectores el uno con el otro, con amigos o con novios? Pues no, de hecho, toda la vida, casi siempre cuando... O sea, con los novios o novias de mis hermanos, que yo soy el menor, tengo ella y otro hermano todavía más grande, casi siempre como que me da curiosidad conocer a sus novios o novias y así, entonces... Pues no, la verdad no, me da igual. Sí, yo tampoco soy celosa. No, ¿verdad? No, claro no, como que... No somos celosos. No, nos da igual eso. Y ahora que... Oye, ¿y aquí cómo lo voy a hacer para bordear la W? Pues empiezas así. ¿Está como si colorearas? Ok, ok, ok. ¿Qué color sigue? Sigue azul claro, o sea, un azul como... ¿Cómo este? Y luego aparecería el azul puerto. ¿Tienes azul azul? Les acabo de poner en Instagram, a ver si me mandan más preguntas, mientras voy a seguir con las que ya teníamos. ¿Cuáles son las cosas que más les gustan o odian del otro? O odian del otro. Creo que lo que menos me gusta, también es lo que más me gusta. ¿Te raro eso? ¿Qué? Santi es muy... ¿Cómo se dice? ¿Como alivianado? Sí quiero decirle, vale. Alivianado, sí. Alivianado, alivianado. No me gusta cuando como que no es responsable o como que le dices algo y se le olvidas, es muy distraído y como que deja que las cosas fluyan demasiado. Sí me gusta cuando, si le hacen algo, como que se le resbala, como que, eh, X, lo deja pasar. Entonces, eso me gusta. Lo que más me gusta de ella es que es como muy, como que organizada, como que no se le va nada. Y, de hecho, es lo mismo que tú. Pero como que es muy organizada y muy, como que está siempre a las vivas de todo lo que está en su entorno. Pero a la vez es lo que más me, la que más odio de ella. Porque es la típica que vas a un restaurante y se pone a contar cuánto tendría que aportar cada quien. Y es como que, ya, va cinco pesos más, va igual. Sí, es como que no. Y entonces, ¿quién va a dar a esta persona? Y se empieza a arder y... No, no me acuerdo. Sí, sí está. Entonces, como que, este tipo de cosas. Y también que... Así que ya empezó a... Y, o sea, si se dan cuenta, es el mismo punto, pero el extremo, ¿no? Ajá. O sea, tú eres demasiado... Ah, da igual. Y yo soy demasiado... No, tiene que ser así, así, así. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que han pasado juntos? Ninguno, no hemos pasado nada fuerte. O sea... ¿Cómo no? ¿Qué? Tú canse. Ah, pero no fue juntos, fue mi... ¿Tú qué? O sea, hace un año tuve cáncer, durante un año. O sea, apenas llevo un año de que me curé. O sea, un año de llevar un año curando, o sea, con tratamiento. O sea, tuve cáncer hace dos años, pues. O sea, tuvo cáncer, ya está bien. Aunque él estaba enfermo, pues, la familia estaba muy involucrada. 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 ¿Qué? Invo. Involucrada. ¿Cuál es su recuerdo favorito de la infancia juntos? O sea, no por haber estado con ella, pero yo creo que el recuerdo más padre que tengo, donde ella también estuvo involucrada, fue cuando yo tenía como seis años, nos fuimos a España. Y, pues, estuvo padre, o sea, me gustó mucho ese viaje, y, pues, ahí estaba. Entonces, o sea, no es como que recuerdo nada con ella, pero... Bueno, o sea, sí, un par de cosas, como que nos íbamos a pescar peces y tonterías así. Pero, así como que recuerdo juntos, o sea, algún viaje, bueno, apenas, ya, ya sé cuál, apenas el año pasado o antepasado. No, ese es mío. Ajá, ajá. Que le hice estar. Ajá, pero es que hay otra pregunta, que es de viaje. Entonces, no, es un recuerdo y ahorita llegamos a dos veces. Mi recuerdo favorito contigo, este... Pues yo creo que igual, no es solo con él, pero cuando éramos chiquitos jugábamos a policías y ladrones a todos los primos, y se ponía muy bueno. Es que, o sea, nosotros vivimos en un fraccionamiento, o sea, va a sonar muy... Pero vivimos en un fraccionamiento donde sale mi familia, o sea, somos porquitas casas. Bueno, pero aquí es un fraccionamiento. Y jugar todos. Entonces, la neta, se armaba muy bien. Cosa que no hubiéramos podido hacer si no viviéramos con pura familia, porque, o sea, sí parecíamos ladrones. Sí, de hecho sí. ¿Qué es lo más raro que ha hecho el otro? Ah, yo sé. Raparse. ¿Qué p*** con eso? Un día de la nada dijo, me voy a rapar, ya, y... Ah, de hecho, tenemos una pregunta, sería padre que la encontraron. Sí, se las voy a poner aquí. Oye, es como muy introvertida y como insegura y así, que hiciera algo así tan loco de la nada, como que... Se me hizo medio raro, pero bien, o sea... O sea, no es como que a mí me importara si a mí se me hiciera raro, pero sí sé que es lo más raro que ha hecho. ¿Qué has dicho raro? Soy bastante normal. No, no hago cosas raras. Este, comerte algo raro, sí, ¿no? No, creo que nada, Santi. Soy de p***. ¿Qué es lo que más admiran en uno del otro respecto a lo que han logrado en YouTube? Yo, de Mar del Mar, lo que a mí ya se me está acabando de estudiar. ¿Périlo? ¿Tú me compas? ¿Cómo? Yo lo que más admiro de ella es que es muy constante. O sea, yo ya no hubiera aguantado. O sea, subir videos constantemente durante tanto tiempo, sin presión de ningún tipo. Porque, por ejemplo, ahorita ya tengo un editor y, o sea, entre los dos nos presionamos para seguir subiendo videos. O sea, ya estoy subiendo videos más seguido. Pero con ella, o sea, ella así sola, motivándose sola y... No, yo no podría. O sea, es demasiado constante. Es muy admirable, de verdad. Yo lo que más admiro de Santi respecto a su canal... Este... Bueno, creo que no tiene que ver con tu canal. Sino como igual lo persistente que fuiste para hacer un canal que pegará. Santi lleva muchísimo tiempo en YouTube. O sea, como que Webber fue el canal que le funcionó. Pero antes hacía de ciencia y antes hacía de, como, de quemar cosas. No se rindió. O sea, como que era esto. Bueno, no esto, esto. O sea, como que tratar, 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 tratar. Sí, o sea, yo desde el principio vi YouTube como un negocio y... En el cual quería tener un canal que fuera exitoso. O sea, como que me gusta hacer videos de todo tipo. Entonces dije, pues si me gusta hacer videos, pues voy a encontrar los videos que peguen más. Pues busqué el canal que fuera, que pudiera ser más exitoso. Y ya, pues me pegó con este. Es la constancia. Ya saben, si quieren hacer un canal en YouTube, sean constantes. Sí, no se desesperen porque no... De la noche a la mañana no. Bueno, a menos que se jueguen. Y yo creo que tienes que tener muy claro cuál es tu... Como lo que te motiva y tu meta. Porque también es diferente. Lo veías como un negocio. Y yo no lo veía como un negocio. Yo lo veía como... Eso dice porque es su canal. No. Pero cuando salgan algún video mío va a decir lo mismo de ustedes. O sea, Marfen da su negocio. Ah, bueno, bueno, a ver, espérate. O sea, obviamente tengo que comer. Y obviamente tengo que... O sea, es mi trabajo y sí lo tengo que ver como un negocio para que me vaya bien. Pero cuando empecé a hacer videos, yo no empecé como tú. Que, ah, quiero que me pegue el canal. Ah, bueno, eso sí. Eso era como, oye, quiero compartir lo que sé. Y como que se fue dando que fuera un negocio. Pero yo no empecé como, ah, quiero que sea mi negocio. Yo sí. Apenas llevas eso, es lindísima. Es que... Por eso los videos duran tres horas. Bueno, pero ve la calidad. Ok, sí. ¿Cuál fue la pelea más fuerte que han tenido? O sea, cada rato nos peleamos, pero sí como que una fuerte donde nos dejamos hablar o algo así. No, o sea, como que siempre nos hemos estado peleando constantemente. Como que una pelea fuerte donde algo fuerte pasó o algo así. No, no que yo recuerdo así. No, yo tampoco. No. Recuerdo muy significativo o emotivo que tengan el uno del otro. Ah, yo sí tengo uno. Bueno, tengo dos. A ver, vas. El primero es cuando estaba... O sea, cuando estaba en lo del tratamiento. Una vez se quedó en el hospital en Ciudad de México. Y yo fui a cuidarlo. Llevaba mi laptop y pusimos películas y como que platicamos. Y ese momento me gustó. No, 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 perdón. Pero sí estuvo muy bien. Ajá, ese sí estuvo padre. De hecho, tengo grabado eso también. Les voy a poner un pedacito. Tienes que saber que Santi es una persona que no expresa para nada sus sentimientos. Es muy frío y muy... Por lo mismo que soy todo. ¿Me vale todo? Como que no, es muy cariñoso. Y el segundo que tengo fue hace... Pues hace mucho. Hace como un año, año y medio. El lunes yo corté con mi novio de ese entonces. Y el martes fui por él porque veníamos a comer con mi abuela. Entonces veníamos en el coche y me preguntaste, ¿va a venir Eric a comer? Y te dije, no, ya corté. Y yo estaba súper mal, me puse a llorar y así. Y me acuerdo que solo me pusiste la mano en la rodilla y me hizo así como que... Todo va a estar bien. Que hiciera eso, o sea, tal vez van a decir, ay, no es nada, pero para mí significó mucho. Y era, ah, qué lindo. ¿Te acuerdas la siguiente pregunta? Sí. Ah, no, pues tú. ¿Qué? ¿Yo qué? Ah, f***. No, pues no, o sea, ¿qué nos están viendo? Estoy muerto, yo no tengo emociones, yo no siento nada. Puedes hacerme aquí el novio porque ahora me toca aquí arriba. Apenas, este... Hubo un día en el que regresé como de un retiro. Al mismo campamento que fui yo. Él fue unos meses antes. O sea, ya que les he platicado más o menos. Y cuando regresé, pues le dije a Mari que sí la quería y así, entonces como que... O sea, estuvo emotivo, pero... Sí. Ah, ya me acordé, es cierto, lloramos. Bueno, ya lloré. Ajá, pero eso te digo, o sea, sí, estuvo emotivo. Ah, sí, ese también. ¿Cómo se describirían? Mari es alguien muy sensible, pero lo ves muy... Como que le cuesta trabajo ser ella misma, como que siente que lo van a juzgar o algo así. Es como que no sabes cuándo está siendo ella misma y cuándo no, pero cuando ves bien quién es ella, como que ves que es muy sensible, muy... Como tierna, entonces yo creo que es muy... Muy femenina, muy... Soy muy ñe. Ya me equivoqué, es que no puedo hacer todo de las cosas al revés. Yo sí. Por eso voy... Bien. Sí vas bien, ¿eh? Ya miren la velocidad a la que lo hago, ¿eh? ¿Vieron? Ella todavía ni siquiera lo mete una vez. Es que no estaba haciendo competencias y me concentro... Si te concentras, lo vas a c***. Y no vas a poder contestar preguntas. ¿No? ¿Qué nunca le has dicho a la otra persona? Te quiero o algo así, pero no, yo te lo dije el otro día. Ya te lo dije una vez. Ajá. El chiquito decía que de grande quería ser policía para meterme a la cárcel. O sea, me cae más desde toda la vida, no es... No, no, no. O sea, te sigo cayendo mal. No, pero todavía. O sea, seguimos chocando. Sí. Sí le tengo mucha confianza. De hecho, a todos los integrantes de mi familia, o sea, a mis papás, a mis hermanos. Sí, o sea, yo... Cualquier cosita que le quiera decírsela, digo. Si le quiere decir te la volaste, si le quiero mentar la madre, si le quiere decir te amo, o sea, todos lo digo. Como que no me quedo con nada. Bueno, ya. Sí, yo no entiendo esas como familias que no se pueden decir cosas. Son palabras. ¿Cuál es la costumbre que más odian del otro? Pues mi hermana luego pone velas y hace como un círculo con velas en el... Este... Ay, estaba meditando. Ah, no, lo hizo. Lo estaba haciendo de broma. Lo estaba haciendo de broma, pero sí, sí es cierto, sí lo hizo. O sea, lo hago a veces para meditar, pongo velitas, pero no es como que algo satánico. O sea, yo lo estaba haciendo como si fuera algo satánico. Y tú, pues sí, a veces te lo hago, la verdad. Es que ya no vivimos juntos, pero cuando vivíamos juntos, me chocaba que dejaba la leche afuera, o que agarrara mi toalla y la dejara ahí en el suelo. O sea, como que todas esas cosas me enojaban muchísimo. ¿Es una costumbre eso? No sé, ya lo hemos de fiar. Sí, ya lo hemos de fiar. Sí, el video nos va a ponerse para mamá. Sí, espera, voy a arruinar, chavales. ¿Qué es lo peor que se han hecho el uno con el otro? Bueno, de hecho no es su culpa, porque sus preguntas están algunas positivas. Como que nos están haciendo preguntas para que hablemos bien del otro, así de ¿Qué es lo más bonito que han hecho? Y es como, pues no, bonito no, pero lo peor que nos hemos hecho. ¿Qué es lo por qué tú me has hecho y qué es lo peor que yo te he hecho? Pues, o sea, distanciarnos, yo creo que es eso. O sea, no valorar que, ¿sabes? Familia es familia y todo eso. Ay, qué bonito. Sí, oye, es que no había pensado en eso, pero sí. Sí, o sea, guau, espérate, ¿me abriste? No, 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 no. Si no te llevas con tu familia, toda la vida vas a tener familiares con los que no te llevas, pero no déjame ser tu familia. En cambio, si te peleas con tu novia y la cortas, pues ya dejo de ser tu novia, pero entonces, si ya vas a ser tu hermana toda la vida, pues ya, ve la forma de que sea mejor. ¿Lugar al que les gustaría ir juntos? ¿Japón? Japón. ¿Juntos? ¡Six Flags! Ah, sí, de hecho, Six Flags vamos a ir pronto. Queremos. Probablemente, seguramente va a ser un vlog de eso, así que ya lo verán. O sea, a mí me gustaría... Hay un parque que en California, que se llama Magic Mountain, es un Six Flags, creo, pero se llama Magic Mountain, y es, creo que de los mejores parques del mundo, entonces está cool, toda la vida he querido ir ahí, para que algún día con el YouTube Money podamos ir a ese viaje. Fue todo bien. Coincidió, ¿no? Sí, por fin. Mira, yo también lloré el vino. Alasí, se ve padre el tuyo. Es que le metes un chingo, ¿cuándo? ¿En qué bravillito o qué? Un trato de... Muy pegadita, la puntada. Pedita, pedita. Ah, ok. Ah, nos preguntan que cuántos años nos llevamos. Él es más chiquito, yo le llevo cinco años. Yo tengo 27, tú tienes 22. Su mejor aventura de viaje. Y es la que iba a estar diciendo. Ah, sí, hace como dos años fuimos a Querétaro. A Guanajuato, y de regreso teníamos hambre, entonces nos paramos a comer a Querétaro, en Querétaro. Ajá. Y había un laser tag. O sea, son de esos como lugares donde tienes pistolas de láser y ponen como que humito. Entonces, ves los láseres. ¿Láseres? ¿Láseres? No sé cómo se diría. ¿Láseres? ¿Láseres? La cosa más divertida que he hecho en mi vida. O sea, yo no sabía. Yo creí que era para niños esa cosa. Sí, seguro sí. Pero, neta, toda mi familia y todos así súper divertidos. Sí, todos jugando con esa cosa. Estuvo buenísimo, neta. De hecho, también tengo vlogs de esas, así que les voy a poner. Mira mi seni. Sí, lo que estoy grabando. Entramos al laser tag. ¡Qué chaleco! Está padrísimo el juego, pero está súper cansado. ¿Te arduin? No, te arduin. Pero es un chato siempre. Sí, ahí es por aquí. Pues ya acabé. Este es mi logo. Sí se parece bastante. Si quieres pon aquí el logo. ¿Ahora voy a poner aquí el original? Está bastante parecido. O sea, en la cámara se ve mejor. La verdad, en persona se ve mejor. Es neta una basura. Pero en la cámara se ve bastante bien. ¿Estás orgulloso de tu bordo, ¿verdad? Sí, está chistoso. Pues ya, ya nos tomamos todas las preguntas que nos mandaron. Ya abordamos. Estuvo divertido. Yo me la pasé bien. Están dos moralejas del video. Si quieren ser youtubers, sean constantes. Sí. Y si quieren llevarse con su familia, pues háganlo. Digo, más bien, deberían de hacerlo. O sea, es como alguien que va a estar ahí todo el tiempo. Entonces, pues háganlo. Y ya está. Está con... No sé. Ok. Este, pues así, gracias por estar en el video. Tío Wefere. Déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciera la misma dinámica con mi mamá, con mi papá, con mi otro hermano, con mi cuñada. O sea, como que estaría padre traer a más personas a hacer esto. Está cool. Aquí les voy a poner en mi Instagram y pegadito, pegadito. Y pegadito, pegadito. Esta popita. Estoy gracioso. ¡Muñeos! ¡Ay, es suerte! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ahí me pasías todo así! ¡¿Qué?! ¡Qué horror! Quieres hablar, pero me traba. Si quieres, por ahí sí puede. ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Ah!